Música Desde este sencillo mirador comenzamos un nuevo recorrido por los parques de la ciudad bonita. Acompáñenos a conocer el pulmón de Bucaramanga, el parque La Flora. Música Nos parece hermosa la caminata, el ambiente, se respira otro aire, realmente es maravilloso caminar por acá, se siente la naturaleza. El parque La Flora es realmente un oasis dentro de la ciudad, se respira un aire totalmente puro, hay seguridad, es un ambiente familiar, es agradable y sobre todo que uno despeja la mente y el cuerpo de todos los problemas. Realmente vengo de otro país, vengo a experimentar, vengo a vivir experiencias nuevas, me doy la oportunidad de conocer personas extraordinarias dentro de este parque, donde están haciendo una labor bonita para que todos los ciudadanos podamos caminar en paz, en tranquilidad, en armonía, realmente experimentando lo que uno es. Fuera de la naturaleza y los senderos ecológicos, aquí se encuentra espiritualidad, aquí se encuentra paz, aquí se respira un oxígeno limpio, aquí se encuentra serenidad, aquí hay espacios para usted hacer ejercicio, aquí usted llena su vida de muchas cosas. Bueno, la historia de este parque La Flora fue en la década de 1990, es un parque creado ecológicamente, lo importante de este parque es que toda clase de personas, comunidades pueden venir a disfrutarlo. ¿Por qué es La Flora? Porque en sus años era una cañada, en ese entonces, entonces se le colocó La Flora, que muchas personas las conocemos, las santandereanos, como un parque de libre espacios para poder compartir en familia, universidades y estudiantes. Me gusta mucho que Bucaramanga sea la ciudad de los parques, el parque de La Flora me gusta bastante, es algo totalmente distinto a lo que uno normalmente encuentra en Bogotá, es un parque demasiado grande, siento que incentiva también a la calidad de vida de los ciudadanos. El arte y la naturaleza hacen una perfecta combinación aquí en el parque La Flora, para la muestra a este hermoso monumento que le rinde un gran homenaje a las labriegas de nuestra tierra, se llama el monumento a las alpargatas, fue construido hace más de 12 años y hace parte de lo que es el entorno artístico de este hermoso escenario de Bucaramanga. Y además del homenaje a la región, también hay una escultura que resalta el planeta, se llama Cinco Mundos, un Cosmos, de Raquel Hofer, construida en el año 2001. Y aquí desde uno de los sitios de descanso de La Flora nos despedimos de este recorrido por los parques de mi ciudad. Soy Euclides Quilo Ardila y esto es Uniforme para Vanguardia, el sistema informativo de Santander.